Bien, ya luego le concedería al doctor Benin Espinosa. Por favor, su intervención. Muchas gracias, señor presidente, señora congresista, miembro de la Comisión de Justicia, señor congresista, con todos los colegas presentes, que es un gusto verlos, no en un foro meritigio o académico, sino en un foro legislativo, porque este es utilizando una expresión que se utiliza en el constitucionalismo esta es la sala de máquinas, o el cuarto de máquinas del derecho penal. Creo que lo primero que debo decir es que coincido con el doctor Nakazaki en un punto que era precisamente mi observación. El punto de observación que yo voy a plantear es en cuanto al texto sustitutorio, porque el tipo penal que se está planteando, vamos a ver, es así, dice, terrorismo urbano, 38A, acto de criminalidad masiva. Cuando se comete el delito, cuando el agente nacional o extranjero, eso es innecesario, porque decir el agente basta para decir que cualquier persona independientemente, indiferentemente de su condición comete el delito. El agente que realice actos de criminalidad masiva, por ejemplo, este texto sustitutorio, cambia el sentido que tenía un proyecto anterior en donde se establecía dos posibilidades, la provocación y la realización. La provocación como acto indirecto y la realización como acto directo. Entonces, acá lo que se está planteando es, el agente realiza actos de criminalidad masiva, luego nos colocan las circunstancias agravantes y luego nos dan la explicación de lo que son actos de criminalidad masiva. Yo propondría, por ejemplo, una inversión del orden, ¿no? Es decir, si decimos que el terrorismo urbano es un acto de criminalidad masiva, y yo digo que lo comete el agente que realiza actos de criminalidad masiva, arregló seguido, debería explicar qué se entiende en esos actos de criminalidad masiva, y luego voy a las agravantes. El tipo base tiene que prefigurar cuál es el injusto, y luego vienen las agravantes que son condiciones adicionales, pero cumpliendo con el tipo base. Un segundo punto en cuanto al tema que planteó el doctor Nakazaki, voy a referirme con un mayor abundamiento, porque es un tema interesante. A nivel del derecho penal internacional, la norma rectora es el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que se aprueba en el 98, que entra en vigencia en el 2002. Creo que todos acá la conocemos bien. Los antecedentes son de los tribunales penales de Ruanda y Paranay y Guadalajara. Resulta que el consenso ha establecido que por crimen de lesa humanidad, entendiendo que es el crimen supremo o de mayor desvalor del mundo, estamos hablando de un crimen que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Ya hay diversos casos, por ejemplo un caso celebérrimo en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, el caso de Tomás Lubanga y otros más, que en salas preliminares han venido identificando los elementos del crimen de lesa humanidad. Pero voy a punto. Resulta que para el derecho penal internacional, hoy, el crimen de lesa humanidad requiere o ataque generalizado o ataque sistemático, porque el disyuntivo O precisamente se para que se cumpla o lo uno o lo otro. Si el ataque es o generalizado o es sistemático, hay crimen de lesa humanidad. Entonces, colocar una valla más alta y señalar que para que haya terrorismo urbano debe realizarse una comisión múltiple, sistemática y generalizada utilizando el aditivo I es colocar el terrorismo urbano en una condición de tipicidad mucho mayor que la que se exige para los crímenes de mayor lesividad en el mundo, que son los crímenes de lesa humanidad. Un segundo aspecto en cuanto a ese punto tiene que ver con las definiciones que se hacen, porque si vamos a utilizar los criterios de multiplicidad, sistematicidad y generalidad, creo yo que el parámetro de referencia tiene que ser el derecho penal internacional. Por ejemplo, lo sistemático se dice, sistemático debe entenderse como la comisión delictiva realizada con arreglo a un plan criminal. Se supone que nuestro sistema, que es un sistema de inspiración finalista, siguiendo a Belser, que es la acción final, entonces el agente siempre se representa un fin. Artículo 23 del Código Penal, autor es el que comete por sí el delito, los coautores son los que cometen conjuntamente y un requisito, por ejemplo, de la coautoría es tener un plan común, o sea, un plan criminal. Entonces, decir que lo generalizado es contar con un plan criminal es, perdón, lo sistemático es contar con un plan criminal, es desconocer en realidad que el plan criminal es el plan del delito. Y lo sistemático es, también definido por el derecho penal internacional, aquello que obedece a un patrón comisivo, o como se ha dicho por parte de la Corte Penal Internacional, y a mí me parece que esta expresión es buena, que resulta siendo improbable que el hecho se realice de manera aislada. Creo que ese es el término de referencia para definirlo sistemático y separarlo del plan criminal, que el plan criminal puede ser actos en solitario, delictivo, si ese no es el espíritu del terrorismo urbano. Luego, cuando hablamos del tema de multiplicidad, por ejemplo, el doctor Nakazaki ha planteado un tema, que es, hay una figura en el Código Penal que es el delito continuado, el delito continuado es algo muy sencillo de entender, es cuando se realizan varios actos, pero esos varios actos están conectados a una sola resolución criminal, que es de lo que se desprende esta definición. Entonces, hay que cuidar ahí la sobrecriminalización, y tenemos ya una figura de la parte general del derecho penal en ese sentido. Y finalmente, el tema de lo generalizado. Lo generalizado, el punto de observación que yo planteo es que lo generalizado se entiende de dos maneras. Cuando hay tres o más víctimas, pues se dice más de dos, entiendo, de tres a más. O cuando el delito abarca una determinada extensión geográfica. Pero se dice en la parte final. No siendo esto último imprescindible. Ahí, evidentemente, estás quitando la condición de generalidad que se ha establecido también en el Derecho Penal Internacional. En el Derecho Penal Internacional se dice, un ataque generalizado cuando se afecta a un número grande de víctimas o cuando se afecta a una porción del territorio, una zona geográfica. Entonces, decir esto último no es imprescindible desconocer el significado que tiene el ataque generalizado. Porque son, repito, son términos que corresponden su matriz, su fuente, al Derecho Penal Internacional. Por último, el asunto del Estado de zozobra, o esto terminó, en efecto, el terrorismo, pues, es el delito para infundir terror. Como el Derecho Penal es, se llama Derecho Penal porque es el derecho del dolor, de la pena, del sufrimiento, de la aflicción. Pero creo también, como se ha dicho hace mucho tiempo, por parte de la dogmática penal, a los ciudadanos no solo hay que protegerlos con el Derecho Penal, sino también hay que protegerlos del Derecho Penal. Me parece que esta es una iniciativa interesante, necesaria y útil, pero que requiere mayor debate. Porque, por ejemplo, en el tema del Estado de zozobra, se hace una definición y se dice, el Estado de zozobra se entenderá como el ambiente percibido por la población o parte de ella, de negación o violación de sus derechos. O sea, nos lo colocamos en la situación en donde la población o parte de ella siente que sus derechos están violados. Pero la negación o violación del derecho se presenta en todos los delitos. Es decir, el delito es por antonomasia la negación de los derechos. Entonces, decir que la sociedad o la población percibe que sus derechos son violados, es decir, que se está cometiendo un delito. No hay un elemento diferencial ahí. Me parece que son asuntos que deberían evaluarse. Agradezco particularmente la invitación, como abogado litigante, de estar con varios colegas, que además comparten el foro. Repito, no solo académicos, sino el litigio, porque creo que es hora de pensar en un derecho penal para las próximas generaciones y no solo para las próximas elecciones. Gracias por su atención. Gracias, doctor Bello y Guginosa. Interesantes también sus afirmaciones.